Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí haciendo un reto de disciplina para mostrar que cuando alguien se determina a hacer las cosas, puede lograr resultados extraordinarios. Y como un ejemplo para que tú también puedas hacer esto, porque hay un montón de personas que son cínicas, que se quejan, que dicen, que critican. ¿Y sabes qué significa eso? Personas incapaces. Cuando tú escuchas a alguien que te critica, estás escuchando a personas incapaces. A ver, ¿cuántos estás haciendo tú? Es lo que yo preguntaría a las personas que son incapaces. Lo que hacemos aquí es dar un ejemplo de capacidad, un ejemplo de trabajo, por lo tanto, un ejemplo de vida. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de cómo lograr publicidad digital, publicidad efectiva digital en 2018. Publicidad digital en 2018 es el tema de hoy. Cómo tú puedes llegar a miles, incluso millones de personas a través de la publicidad en estos nuevos tiempos que son en 2018. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Saludos Marisol, ¿cómo estás? Un abrazo. Te pido que me dejes aquí comentarios en esta transmisión. ¿De dónde nos estás viendo? Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Noruega, Panamá. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjamelo en los comentarios y comencemos con el tema de cómo hacer publicidad efectiva en el 2018. ¿Qué tipo de negocio tienes? Esa es la primera pregunta que te hago. Vendes zapatos, vendes camisas, vendes celulares, eres conferencista, coach, vendes cursos digitales en internet, eres afiliado, haces CPA, inviertes en criptomonedas. ¿Qué es lo que haces en tu negocio hoy en día? Déjamelo aquí para conocer un poco de esto. ¿Por qué? Porque la publicidad está cambiando tremendamente. Todos los días Facebook se está convirtiendo en una locura y esto hace cambios. Como dice Daniel, por supuesto, somos leyenda. De eso se trata, señores y señores, de hacer leyenda. Mientras los bitcoins suben y bajan, mientras el Ethereum sube y baja, mientras el Litecoin sube y baja, mientras Facebook sube y baja, mientras YouTube sube y baja, nosotros no bajamos, nada más subimos. Todos los días subimos porque todos los días hacemos algo nuevo, nuestra marca crece, más personas nos conocen. Es algo seguro, señores y señores. Tu propio negocio, tu propia persona es algo seguro. Lo demás no sabe si puede subir, si puede bajar, si puede cambiar el mundo de la noche a la mañana. Lo único que no puede cambiar de la noche a la mañana es tu potencial para hacer que las cosas sucedan. Tus pantalones para hacer que las cosas sucedan. Es lo único que nunca va a cambiar. Tu entrenamiento mental. Gracias, señores, por la inspiración, porque ustedes son la inspiración de este programa. Hablemos entonces. La era digital hace que tengas que cambiar tu estrategia. Sí, antes lo único que tenías que hacer era repartir volantes en la calle y eso te hacía ganar dinero. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Esto te hace cambiar la estrategia de vida. Te hace cambiar la estrategia publicitaria. Más bien, ¿cuál estrategia de vida? La estrategia publicitaria. Antes podías repartir volantes en la calle, hoy en día ya no puedes hacer nada más eso. Antes podías comprar un megáfono, así, andar en la calle diciendo, vendemos zapatos, vendemos joyas. Y con eso llegaba a la gente y era un negocio suficientemente rentable para pagar las cuentas. Hoy en día, si quieres hacer negocios grandes, vas a necesitar aprender a usar la publicidad de la manera correcta en el 2018. Muchos dicen, yo puedo hacer la publicidad por mí mismo. O yo puedo hacer la publicidad viendo un par de videos en YouTube. Es improbable que logres realmente conseguir ganancias con este tipo de situaciones. Hacer ganancias nada más así, haciéndonos clics ahí en Facebook. Entonces necesitas aprender a hacer publicidad de la manera correcta. De hecho, nosotros vamos a tener una conferencia en Perú, ahora el 20 de enero. La vamos a llevar a toda Latinoamérica, hablando de cómo hacer la publicidad de la manera correcta. Porque las cosas cambian todos los días, se están cambiando cada vez más en Facebook. Al punto que hoy en día hay dos grupos de personas. El grupo de personas que pierde dinero en la publicidad. Y el grupo de personas que ganamos dinero en la publicidad y que cuando hacemos publicidad nos sirve para llegar a más personas. Y literalmente es una maquinaria para volverlos populares en el mundo de los negocios y en el mundo de las ventas. La pregunta es, ¿cómo estás usando la publicidad hoy en día? ¿Estás perdiendo dinero o estás ganando dinero o ni siquiera estás usando publicidad? Déjame decirte, si no estás usando publicidad para crecer tu negocio, se llama marketing de esperanza. Marketing de esperanza es prender las velitas y ojalá que lleguen los clientes. No importa qué haces tú, si haces red de mercadeo. No importa si inviertes en monedas o no sé qué. No importa si vendes productos por internet, si eres coach, si haces conferencias, si vendes cualquier tipo de productos afuera de internet. Si no estás haciendo publicidad, estás esperando a que te lleguen los clientes. Saludos Felipe, el Club Veramente en vivo, así es por supuesto. Señores, ¿quiénes son verdaderos fans del Club Veramente? Déjamelo aquí en los comentarios si tú eres un verdadero fan, si de verdad te han servido las enseñanzas y los conocimientos que compartimos todos los días. Déjame un comentario y te lo voy a agradecer muchísimo. Entonces veamos, eso me encantó mucho. El valor es derivado de la escasez relativa. Hoy estamos hablando de un libro que se llama Paid Attention, de hecho. Paid Attention de Yacid... Yacid. No me pierda ni uno, dice Kevin. El valor entonces... Mañana vas a poder ver en la descripción de quién es el autor. Ahora mí me hace un autor con un nombre muy raro, de hecho ni lo recuerdo. El valor entonces es derivado de la escasez relativa. En el siglo XXI no hay nada más raro que la escasez. Que más bien que la atención enfocada. Recomiéndame un libro en español, Dianética. El mejor libro que puedes leer en la vida. Dianética de Ronald Hobart. Sí, mi libro favorito probablemente. No por lo que dices, sino por lo que entiendes cuando escuchas y analizas la historia de la cienciología de la manera correcta. Obviamente tú ves cienciología y ves un montón de tonterías en el internet que no son reales. Sin embargo, o que algunas sí son reales, de hecho. Sin embargo, lo que te hace pensar es, ok, ¿soy un ser humano inteligente? Sí o no. Sí lo soy. Perfecto. Sí soy un ser humano inteligente. Entonces, ¿qué hago con la información que viene de mi exterior? ¿La utilizo para mi bien si me hace bien? Y si no me hace bien, no la utilizo para mi bien. Eso es de seres humanos inteligentes, señores. Entonces, Dianética sería lo que te recomiendo. Bien, atención enfocada. Esa es la industria hoy en día. Si te ganas la atención de las personas, tienes el dinero. Atención enfocada. Si tú no tienes la atención de las personas, no sirve para nada lo que haces. Puedes dar publicidad y pagar muchísimo dinero. Y si tu anuncio no logra captar la atención, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu dinero, tirándolo a la basura. Siguiente. La era digital se debe verdaderamente premiar la atención. ¿A qué me refiero con esto? No hagas perder el tiempo a tus prospectos. Se debe premiar la atención. ¿A qué me refiero con esto? Ve directo al grano, enseña los puntos y listo. Capta la atención, haz que sea interesante, pero en poco tiempo dales la mejor información al respecto de tu producto, de tu servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importantísimo este tema, señores? De premiar la atención. Porque las personas se desesperan si tú estás hablando y hablando y hablando y no dices absolutamente nada. De hecho, te voy a comentar una anécdota. Si tú eres fan del Club de la Mente, lo vas a vivir en la realidad. Y es que los primeros videos que hacíamos en el Club de la Mente, pasaba mucho tiempo yo saludando a las personas, enviándoles saludos, hablando al respecto de un tema y otro. Y no hablaba de los temas como tal. Y entonces mucha gente se desesperaba y yo decía, bueno, pues si se desesperan, si no quieren ver el Club de la Mente. Sin embargo, luego entendí, te estoy hablando de mis propios aprendizajes en los últimos 453 episodios del Club de la Mente. Luego de eso, entendí, señores, que tú vas a necesitar dar inmediatamente el conocimiento porque eso quiere la gente. Eso es lo que quiere la gente. Premia su atención dándoles rápido la información que necesitan. Dice Daniel, te sigo desde el video 1 y gracias a tus videos bajé de peso y tengo mi negocio propio y estoy en busca de mi segunda fuente de ingresos. Entonces, felicitaciones, Daniel, te felicito tremendamente. Mándame un mensaje y quiero volver a platicar contigo y si podemos apoyarte en algo con todo el gusto del mundo. Me encanta. De eso se trata el Club de la Mente, de lograr una comunidad de personas extraordinarias. Siguiente, los clientes quieren escuchar historias. Perfecto, cuenta historias. No importa si eres Amazon, Google, Facebook, si eres Apple, si eres Toshiba, yo no sé, señores. Si cuentas historias, vas a hacer que las personas te escuchen. ¿Por qué? Porque cuando tú solo dices palabras, eso son palabras. Cuando tú cuentas historias, haces que las personas imaginen, usen su imaginación para ver imágenes. Por lo tanto, te prestan más atención porque es inevitable que cuando tú le estás contando una historia a alguien, se imaginen esto. A diferencia de eso, lo voy a dar información directamente. Cuando tú vas contando historias, las personas ven lo que tú estás diciendo y por lo tanto logras mejores resultados en este aspecto. Siguiente punto, la publicidad debe ser interactiva. Esto es fundamental en el 2018. Si tú no haces que las personas comenten, compartan, respondan, se quejen, lloren, griten. Algo tienen que hacer, pero tienen que interactuar, interactuar en tu publicidad. Que hagan algo, que dejen un comentario, que compartan, que lo inviten a otros, que hagan un video, que se tomen una foto. Algo tienen que hacer ellos cuando ven tu publicidad. Si no, no es efectivo. No logras el proceso. Capítulo 500, Historia en Lima. Por supuesto que sí, señoras y señores. Capítulo 500 del Club de la Mente. Es el reto por leer mil libros en mil días. Esto va a ser en enero de 2018. Prepárense. Enero de 2018. El evento más grande del Club de la Mente que jamás se ha hecho hasta el momento. Palabra, señores. Palabra. Veamos entonces. Y por último, debe haber un trato directo con el cliente. Esto es fundamental. Trato directo con el cliente. ¿A qué me refiero con esto? Antes tú hacías un anuncio publicitario y nunca te relacionabas con el cliente. No te importaba el cliente. Simplemente hablabas con ellos para que compraran tus productos y listo. Sin embargo, hoy en día, básicamente, una publicidad es el primer contacto con el cliente. Pero después de esto, por medio de tus redes. Por eso nosotros hacemos algo que se llama automatización en Facebook. Porque por medio de tus redes vas a tener un montón de personas preguntándote al respecto de tus productos, de tus servicios, de lo que sea que estés publicitando. Y debes interactuar con ellos de manera directa. Puedes poner asesores. Como en mi caso, tú sabes que si me mandas un mensaje a la fanpage, te damos asesoría al respecto de negocios en internet por teléfono. Y la otra que nosotros usamos es el seguimiento automatizado. ¿Por qué? Porque si tienes muchísimas personas, como es nuestro caso, nosotros llegamos por, yo no sé, por lo menos días, 20 mil personas nuevas por día. Con cualquier tipo de estímulo publicitario con nosotros, ya sea por medio de YouTube, en los videos, que tenemos más de 15 mil personas al día, que nos ven en Facebook, que hacemos publicidad y llegamos a muchísimas personas. Entonces, vas a tener personas preguntando, 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 preguntándote todos los días al respecto de tus productos y servicios. Hay dos opciones. Uno, pones asesores para que los atiendan de manera directa, porque así se trabaja hoy. Y número dos, pones un autorrespondedor, un software, un robot a que trabaje para ti. En el 2018, ya se inventó esto, un robot que trabaja para ti. Y atiende, responde y da seguimiento a tus clientes. Fascinante información la de hoy. Publicidad efectiva en 2018. Espero que te sirva. Si quieres aprender más de esto, mándame un mensaje. Tenemos un entrenamiento de cómo hacer publicidad efectiva, de cómo conseguir clientes con Facebook. Y vamos a estar haciendo un taller en Perú el próximo 20 de enero. Esto es el Grupo de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Por eso estoy aquí, haciendo este reto de disciplina. Haciendo leyendas, señores y señores. Creando la comunidad más grande de resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.